Hola, soy Osvaldo Laporte, embajador de Buena Voluntad para ACNUR. En una de mis últimas misiones te conocí, Ecuador. Permitime entonces agradecer profundamente la generosidad de tu pueblo que supo compartir sus casas, su tierra, con más de 56.000 colombianos que se vieron forzados a huir de su país. ¿Sabías, Ecuador, que sos un ejemplo humanitario para el mundo? Gracias.